Hola, bienvenidos a tu escuela de español Hoy vamos a ver el vocabulario de la música En este vídeo puedes aprender el vocabulario de la música en español En primer lugar, veremos los distintos tipos de música que puedes escuchar las partes de una canción y los nombres de las notas musicales Después, te mostraré cómo se llaman los principales aparatos para escuchar música los aparatos para cantar y para grabar canciones Y finalmente, el vocabulario relacionado con los conciertos En mi Zona Premium tienes varios juegos y ejercicios para practicar todo este vocabulario y en el próximo vídeo veremos los nombres en español de los instrumentos musicales Tipos de música Puedes escuchar Una canción suelta O un disco completo con varias canciones del mismo cantante o grupo También llamado en español álbum Las canciones suelen estar compuestas por la música o la melodía y la letra Es decir, las frases que se cantan Aunque también hay canciones sin letra o instrumentales Además, hay diferentes géneros musicales como la música clásica y, dentro de la música moderna, el pop, el rock, etc. La música está compuesta por sonidos que se representan con notas musicales Estas suelen aparecer escritas en pentagramas y forman escalas musicales y forman escalas musicales Es decir, series de sonidos ordenados La más conocida es la escala de DO que está formada por estas ocho notas de la más grave a la más aguda DO DO RE RE MI MI FA SOL LA SI Y DO LA Y DO DE EN ESPAÑOL TODAS LAS NOTAS MUSICALES SON MASCULINAS Puedes utilizar diferentes aparatos para escuchar música, como un reproductor de música que puede ser de CD, de MP3, etc. y con los que se suelen utilizar auriculares de diferentes tipos también puedes usar un equipo de música con algún altavoz o un clásico tocadiscos con discos y aunque no seas un músico profesional puedes cantar utilizando un micrófono también puedes tocar un instrumento y, para no perderte, utilizar partituras o puedes componer canciones es decir, crear la música y la letra los músicos profesionales los músicos profesionales suelen grabar sus canciones en un estudio de grabación donde hay mesas de mezclas y amplificadores y amplificadores entre otros aparatos y amplificadores entre otros aparatos Y luego interpretan estas piezas musicales en conciertos subidos en un escenario en un escenario y frente al público Puedes ver las actuaciones de solistas músicos o cantantes que actúan solos de grupos musicales de grupos musicales de grupos musicales formados por varias personas que cantan y bailan de grandes orquestas de grandes orquestas con varios músicos que tocan diversos instrumentos o de un coro un grupo numeroso de personas que canta a la vez Recuerda que en el próximo vídeo veremos los nombres de los principales instrumentos musicales y que en mi Zona Premium tienes varios juegos y ejercicios para practicar todo este vocabulario Y si quieres saber más sobre España o el español visita nuestra web www.tuescueladeespanol.es www.tuescueladeespanol